¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Revolución Deportes. El día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que con Gabriel Chiari, el MVP del Torneo Apertura 2022. Gabriel, bienvenido a Revolución Deporte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes por ser el MVP de este Torneo Apertura 2022? Bueno, la verdad me siento muy satisfecho con el trabajo que he venido haciendo y me enorgullece bastante porque se ha reconocido el esfuerzo, el sacrificio que he tenido durante el Torneo y la verdad me siento bastante contento con lo que pasó en mi carrera este año. Vamos a trasladarnos desde tus inicios. ¿Dónde nació ese amor por el fútbol? Bueno, en el barrio nos reuníamos, en ese entonces se decían amiguitos, pues de pequeño se decían amiguitos y nos reuníamos cualquier cantidad de amiguitos y formábamos que si las birrias o en la calle, en la cancha. Recuerdo bien que en mi niñez la cancha estaba un poco maltratada la verdad y preferíamos jugar en la calle. Ese era de repente un 3 contra 3 y de ahí nace mi amor al fútbol y el pasar de los años le fui metiendo empeño y hoy en día estoy aquí. Gabriel, ¿Quién fue la persona encargada de ver el talento en ti y que te ayudó a crecer deportistamente? Bueno, la verdad yo permanecía un equipo allá en Colón que se llamaba Internacional de Colón en ese entonces y bueno, fui a hacer pruebas y quedé. Después de ahí ya como que estaba, se estaba como disminuyendo porque no había tanta esperanza, por decirlo así. Y de ahí el mismo técnico del Internacional de Colón fue a hacer, o sea, era como el asistente de en ese entonces Javier Miller que estaba en la reserva del Árabe Unido. Y bueno, él me llamó, contactó a un primo mío que jugaba también en el Inter, lo contactó y de ahí me invitó a hacer pruebas en la reserva y bien recuerdo que el primer día que fui de una vez me cuyeron. Javier Miller, una persona importante para muchos de ustedes los futbolistas colonenses, como lo es Joel Bárcenas, Eric Davis, entre otros. ¿Qué representa esta persona para ustedes? Bueno, él fue como un padre para nosotros porque nos dio el cariño, nos dio la oportunidad y bastante consejo y realmente es como un padre. O sea, muchas de las cosas y de tus logros en el momento en el que estamos es gracias a la oportunidad que él te brindó en ese momento. Sí, exactamente, exactamente sí. ¿Qué te dicen en el barrio en el momento pues que surgía tu crecimiento como esportista? ¿Cuáles eran los comentarios y fundamentalmente el comentario de tu madre? ¿Cuáles eran los consejos pues que ella te daba en este gran sueño? Bueno, mi mamá siempre me decía que estudiara y porque la verdad me le escapaba para ir a jugar fútbol cuando tenía que hacer tareas y todo lo demás. Lo normal. Exacto, y ella me, o sea, más estaba enfocada en el estudio y gracias a Dios hoy en día me ayudó bastante también y bueno, la verdad, mi mamá no le gusta tanto el fútbol porque dice que no le gusta ver de repente cuando nos patean, nos dan un mal golpe. Claro, como toda madre. O algo así, se llena de rabia la verdad y no le gustaba tanto y bueno, si le digo la verdad, se pueden contar las veces que mi mamá ha ido al estadio a apoyar, pero sé que de corazón siempre has apoyado. Claro, Chiari, cuéntame ahora y cuéntanos pues tu trayectoria, tu primer equipo hasta en el que estás actualmente. Eh, disculpe, ¿primer equipo de la LPF o...? De toda tu trayectoria, desde niño hasta la actualidad. Bueno, recuerdo que mi primer equipo fue un equipo de Ria Leandro, se llamaba Golden Boy. Ok. Después de ahí salté a River Play, en ese entonces, no sé si recuerdas de River Play. Claro que sí. Sé, sé y tengo información pues que también estuviste en el Inter. Bueno, sí, después de River Play salté al Inter de Colón y del Inter. Al Árabe. Al Árabe Unido. Ah, perfecto. ¿Y luego del Árabe Unido? Eh, al Sporting. Y ya ahora, actualmente, eh, te encuentras en la Alianza. Exacto. Tuve cinco años de carrera en el Árabe Unido y después que salté ahí al Sporting fue con el mismo profesor Javier Miller. Ok, nuevamente Javier Miller apareciendo en tu vida. Gabriel, llegó un momento bastante triste en tu carrera, esto, la cual te puso una pausa. Eh, para ti, ¿qué representa ese momento en el cual te debes alejar, pues, de las canchas para poder recuperarte y seguir adelante? Bueno, la verdad fue bastante triste ese momento porque, obviamente, algo que es como un estilo de vida para nosotros los futbolistas. Y saber que iba a estar fuera de la cancha durante tanto tiempo me, me decaí, me decaí la verdad. Y, bueno, y la verdad también en ese entonces cayó la pandemia y eso fue lo que me, de repente, un poquito más me llenó como más de esperanza. Claro, porque el momento del mundo estaba prácticamente paralizado. Ese entonces se detuvo la liga y, bueno, me pude recuperar un poquito más. ¿Nunca perdiste la fe y la esperanza de poder seguir, pues, como futbolista? La verdad, pensé que no iba a poder seguir como futbolista porque pensé que me iba a costar bastante retomar el nivel y, bueno, a la medida que fui intentándolo de nuevo, ya estaba cogiendo la confianza de nuevo y, bueno, gracias a Dios pude ser el mismo, pero duró un poco, la verdad. Apoyos importantes en ese momento tan difícil, ¿cuál puedes mencionar? La verdad, tuve con mi esposa, mi esposa, mis familiares siempre, mi madre, que me apoyaron bastante y tuvieron ahí siempre al pendiente. Porque, la verdad, como le dije, que en ese entonces era de pandemia, no se podía salir, así que no veía tanta, tanta persona, tanto compañero, porque estaba, ¿cómo se dice? Que no podían estar tan, tan, tan... Cerca de ti. Exacto, tanta gente cerca porque... Exacto. Por la distancia del COVID y todo lo demás. Gabriel, estuve caminando en tu barrio de donde vienes y los niños emocionados, pues, porque estábamos grabando para ti, era una hermosa experiencia. Los niños me comentaron, pues, que tú eres el orgullo del barrio. Para ti, ¿qué significa esto? Bueno, significa mucho porque, la verdad, estoy representando prácticamente a todo el barrio de Vialumila. Y a Colón completo. Exacto, a Colón también. Pero en el barrio se puede decir que soy la única persona que ha salido de ahí para la LPF. Un barrio, me comentabas, pues, bastante, con muchos conflictos y todo lo demás. Pero tú que saliste de ahí con un sueño que lo estás cumpliendo, que es un sueño paso a paso, o sea, ¿sientes que cuando uno tiene un deseo, un sueño, se puede hacer realidad sin importar de dónde uno venga? Bueno, sí, sí, yo siento y confío de que es así porque eso depende de uno mismo y, la verdad, si le metes empeño, sacrificio y las ganas, que es lo importante, siento que puedes lograr tu sueño sin importar lo que pase a tu alrededor. ¿Cuál es tu clave como deportista a la hora de tus entrenos o de tu preparación física? ¿Cómo te preparas? ¿Comes bien? Aparte de que entrenas con el equipo, entrenas aparte. O sea, tú como futbolista, ¿cuáles son tus retos personales? ¿Cómo te preparas? Bueno, la verdad, le digo la verdad, me preparo solamente con el equipo. La verdad, en mi tiempo libre sí he salido a trotar, a hacer abdominales y todo lo demás, pero más cuando viene competencia y pretemporada, me preparo solamente en el equipo. Y, bueno, la comida, no tanto dieta ni nada, pero yo creo que esa es la clave del éxito, pero la verdad, me gusta romper la regla y comer de repente, por decirlo así, se dice aquí en Panamá como comida chatarra. Claro, claro. Gabriel Chiari, vamos a trasladarnos a tus mayores logros. Mencióname ese momento histórico que guardas en tu mente y en tu corazón. Bueno, la verdad, el debut, el debut y cuando le hice el gol al Tauro, que todavía no lo saco a la cabeza. Es por Tim Tauro. Exacto, fue un gol. Un espectáculo. Creo que fue el gol estrella. Exacto, un gol estrella y lo compararon con Zidane y todo lo demás. Para que sepa, tu esposa me comentó lo mismo. O sea, para ella también. Yo le hice la pregunta, pues, ¿qué momento ella guarda de tu carrera futbolística? Y ella me respondió, pues, que el gol estrella de Sporting contra Tauro. O sea, que están ligados y están pensando. Igual, entonces nos quiere decir, pues, que fue un momento, la verdad, maravilloso en tu carrera deportista. Sí, sí, porque yo la verdad, si te digo la verdad, yo en el momento hice el gol, pero no lo había visto. O sea, no lo había visto porque con el gesto y todo lo demás, cuando patié, quedé como un poquito virado, inclinado hacia la portería. Y no lo había visto hasta que salí del partido. Cuando lo vi, yo dije, wow, tremendo gol. De verdad, tú mismo te felicitaste, dijiste, Shari, la rompiste. Sí, sí. Ok, antes de culminar, vamos a hablar también de ese momento especial en tu vida. Un momento también histórico, pues, para el club en el cual pertenece en este momento, que es el Alianza. Alianza cumplió su primer trofeo. Fue historia. Y gracias a ti, Shari, gracias a los dos maravillosos goles que anotaste en esa noche mágica del Rommel Fernández. Bueno, sí, la verdad, se lo merecía con tantos años de trayectoria. Tenían casi 69 años que no lograban una estrella. Y, bueno, no tanto gracias a mí, digo, que gracias a todo el esfuerzo, el sacrificio de los compañeros, el día a día del trabajo y todo lo que se venía haciendo con el profe. Bueno, gracias a toda la institución completa que se pudo hacer ese sueño realidad. Y hoy en día ya Alianza tiene una estrella ahí. Que va a marcar para toda la vida. Y fuiste protagonista de esta gran historia para el club. O sea, que tu hijo cuando crezca va a ver... Mi papá fue parte de este primer logro de la Alianza. Que quizás en el tiempo que esté tu hijo tenga muchas copas más, pero siempre la número uno queda marcada para toda la vida. Sí, sí, queda en la historia, la verdad, queda en la historia. Y no con el deseo de que mi hijo siga... Lo vi, lo vi. Y créanme que puedo decir que es el próximo goleador también de este país. Se le ve el movimiento, el amor a la pelota. El niño corría. Creo que vamos a ver tomas de ese momento. En cuanto a tu hijo, pues, estaba enamorado de la pelota. Gabriel, ese momento del partido, la final, ¿qué pasaba por tu cabeza? Se sabía que había mucha presión. Estaban enfrentándose a un rival que, bueno, tiene una muy buena plantilla. Tú como jugador, ¿cómo te sentías en ese momento donde necesitaban ganar para poder cumplir este gran sueño? Bueno, en esa semana yo, la verdad, no me sentía tan presionado ni tan tensionado porque, o sea, yo confío en Dios, confío en Dios, la verdad. Y con tanto, con tantas cosas que se vio con el rival, cómo nos trataron cuando nos ganaron allá en los Andes, las barras de ellos y empezaron a gritar cosas. Y yo estaba convencido de que el día de la final la íbamos a ganar. O sea, estaba convencido, pero no estaba... O sea, ¿nunca dudaste de que ustedes podían lograr el campeonato? O sea, no que no dudé, sino que llevaba como esa sensación de que podíamos salir campeón ese día. O sea, por todo lo que vi, pues, cómo nos trataron y eso, las barras, cómo le gritaban al profe y todo lo demás. Y se oían comentarios, se veían cosas en la televisión. El profe, el técnico, el técnico es como el corazón del equipo, es una persona importante. ¿Qué puedes mencionar, pues, del técnico de tu equipo? Bueno, el profesor también, como mi padre, como Javier Miller, prácticamente, porque... Bueno, te digo la verdad, Javier Miller estaba al frente de la reserva, pero el profesor Palacio en ese entonces estaba allá y fue el que prácticamente dijo que quería a Gabriel Chiarribe. Por el día ese que fui a hacer la prueba. Ajá, la prueba. Él era el director de la mayor y Javier Miller de la reserva. Y él fue prácticamente el que me eligió a mí y me dio como que me firmaran y todo lo demás. Y, bueno, con el profesor Palacio fue que debuté realmente. Ok. Contra el plaza, me acuerdo bien. O sea, que muchas de las cosas, él ha sido parte, pues, de tu historia. Exacto. Esas dos personas son importantes en mi carrera, Javier Miller y el profesor Jair Palacio. Jair Palacio, una persona fuerte de carácter, una persona líder. ¿Qué le decía a ustedes como equipo en ese momento, pues, que iban a enfrentarse al Sporting? No, el profe siempre nos ha dicho que no nos relajemos, que tienen que estar vivos, que tienen que estar pendientes. Y como usted lo acaba de decir, de mucho carácter y creo que los jugadores captamos eso y nunca nos relajamos, la verdad, porque al profe no le gustaba nada de eso y la verdad sí mete bastante presión al profe. Claro, es importante, ¿no? Gabriel, mándale un mensaje, no solo a tu barrio de donde vienes, sino a todo Panamá, porque has logrado y estás logrando tu sueño, pues, de una vez tuviste una pausa, ahora continúa. Y siendo el MVP es un logro bastante grande. ¿Qué mensaje le envía a todos esos deportistas que sueñan con una oportunidad de jugar en la LPF? Bueno, a todos esos deportistas que hoy en día no tienen la oportunidad, que sigan su sueño, que nunca den el brazo a torcer y que continúen persiguiéndolo, porque al final del túnel siempre hay una esperanza y, bueno, que confíen simplemente y pongan su fe en Dios, que así se dará algún día. ¿Tienes llamado para jugar afuera o sientes que te mereces la oportunidad de ya estar en la selección de Panamá? He tenido algunas acercaciones, pero no ha sido nada concreto. No ha sido nada concreto, la verdad, así que igualmente estoy esperando ahí alguna oferta que he tenido. Pero todavía hasta el sol de hoy no ha sido nada concreto, pues se ha manejado cierta cosa. Y con la selección de Panamá tuve la oportunidad, pero en ese entonces tuve lesionado después de la final. Antes de la final tuve lesionado, el que me lesioné. ¿Y en estos momentos te sientes preparado para esa gran oportunidad si se te presenta? Sí, sí, yo me siento lo suficientemente preparado para afrontar de repente el día de mañana si se me da esa oportunidad. Ok. Gabriel, tus planes a futuro. ¿Qué metas tienes? ¿Qué pasa por tu cabeza? Luego de ser el MVP de este torneo de apertura, ¿qué planes te has plantado? Bueno, la verdad quisiera seguir en el fútbol, ya sea como técnico o quien sabe, preparador de jugadores, asistente. Pero la verdad quisiera estar involucrado en el fútbol todavía. Y de repente retirarme, cuando me retire, de repente estar bien parado, como se dice. Poder de repente ir a jugar afuera. ¿Qué país o en qué equipo te gustaría jugar? Bueno, la verdad, donde me mande Dios yo iría, porque la verdad aquí en Panamá, o sea, se puede, con el fútbol se puede vivir, pero estamos claros que económicamente no es lo suficiente que uno aspira a cobrar y todo lo demás para poder asegurar su vida el día de mañana. Creo que todos los jugadores siempre tienen ese jugador referente. ¿Quién ha sido tu jugador que tú has dicho, quiero jugar como él, me inspira? ¿Cuál ha sido tu jugador inspirador? Bueno, la verdad, yo crecí viendo, o sea, no estoy tan lejos de la edad, pero yo crecí viendo que si a Cooper, a Tellito. Tellito de Santa Rita. Exacto, aquí está hoy en día preso, recibiendo la varaona y, bueno, pero yo me inclino más con el fútbol de Cooper, que es un poco más parecido al mío. ¿Y internacionalmente quién fue, o quién es ese jugador que te inspira y que tú quieres llegar en algún momento ser como él? ¿Dónde exactamente? Afuera, como Cristiano Ronaldo, diría yo. No, 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 yo y Cristiano tenemos como una posición diferente. Yo veía, bueno, la verdad me gusta bastante Iniesta, Andrea Pirlo. Claro, claro, en tu posición, en tu posición. Sí. Yo me fui, tú sabes, por otra parte. Andrea Pirlo, Iniesta. Claro. Jugadores que prácticamente manejan como un fútbol que yo me pueda aplicar eso. Ok. Equipo favorito, Real Madrid o Barcelona? Real Madrid. Real Madrid, claro que sí. A la Madrid. Allá atrás están poniendo su cara porque dirán que metí mi gol. Pero, si tú estás viendo, se fueron, se retiraron. ¿Qué pasó? Si él es Real Madrid, MVP. Estás viendo que todo lo mejor tiene que ser Real Madrid. Bueno, Gabriel Chari, gracias por estar con nosotros en Revolución Deportes. Esperemos saber más de ti y que la sigas rompiendo en este fútbol de nuestro país. Nada, la mejor de la suerte, pues que todo te salga súper bien de parte de todo el equipo de Revolución Deportes. Gracias. Gracias a ustedes también por la oportunidad y así va a ser Dios primero. Todo va a salirme bien con el favor de Dios. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en Revolución Deporte. Yo soy Giri González y nos vemos la próxima con mucho más.